Seis millones de colones es lo que está ofreciendo la Embajada de Alemania para la persona que tenga información que dé con el paradero de este sujeto que vemos en pantalla. Es un ciudadano alemán que está desaparecido en el país. Se trata de Heinz-George Heckman, de 61 años, quien en apariencia fue víctima de un crimen y está desaparecido desde el pasado 29 de marzo del 2021. El último domicilio que registró el alemán es en Cóbano de Punta Arenas. Así que si usted tiene información, por favor comuníquese al número que aparece en pantalla, que es también el número confidencial del OIJ, 808,645. Como decimos, la Embajada de Alemania está incluso ofreciendo una recompensa de seis millones de colones.